Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de batalla, arranquen el canal gente, hoy vamos a tener un duelo entre Kislev que va a traer la congelación, va a traer el fresquito a los desiertos, nos vamos a enfrentar al imperio en esta batalla en la cual como os decía tenía ganas de utilizar al granizado, al fresquito, el granizado de limón, el dragoncito este congelado al que le habían cambiado las estadísticas como os comenté en un vídeo anterior lo tengo aquí en mi poder en esta batalla en la que nos vamos a enfrentar al imperio, un duelo de escuadra y cartabón en esta batalla en la que hay que calcular mucho lo que tenemos enfrente y como responder a ello, tenemos a la legión del grifo también en esta batalla, la legión del grifo que es bastante temible a día de hoy, es una unidad bastante bastante fuerte y no pueden faltar nuestra típica ración de cosars, estrelsi, también vamos a tener un doble pequeño grom junto con un patriarca porque las batallas contra el imperio hoy en día pues te pueden sacar varias cosas, entre ellas un barco de tierra y el barco de tierra pues cuando sea con el pequeño grom pues no te lo vas a bajar, de hecho con dos, el barco de tierra prácticamente necesitas dos porque con uno no te lo vas a poder bajar yo creo que fácilmente y el ejército imperial como veis por aquí con rifles largos, con triple cañón en el que destaca pues el martillo de las brujas, el cañón de renombre, aquí está y bastante infantería, lanzas también la unidad de renombre de lanceros, tenemos espaderos también por aquí, ejército de poca movilidad en el que tenemos a Marcus liderando a las tropas y es un poco situación de doble red, tenemos a Marcus que tiene el cepo del cazador y luego tenemos a un hechicero del saber de la luz tenemos aquí a doble hechicero de hecho con hechicero de Jade, hechicero de la luz con la red de Amintok, doble red, bueno doble red en mi opinión es un poco como llevar doble calzoncillo supongo que hay gente que necesita la doble red pero es verdad que si te cagas encima la doble red no te va a salvar, es decir el doble calzoncillo si te cagas encima tampoco te va a marcar mucho la diferencia en mi opinión, pero bueno, es una opinión, vale, es una opinión, lo que si os decía cuando hay este tipo de duelos de artillería es un triple cañón, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que hacernos valer un poquito con el rango extra que tienen los pequeños grom sobre la mayoría de artillerías y calcular muy bien, cada vez que nos mete una zumbada aquí de cañón es importante, para eso está la arena de Sajak para curarnos pero también tenemos que salir del rango y luego aprovechar, aprovechar también que nuestras tropas tienen más movilidad y calcular ese tipo de situaciones para que vaya todo bien, aquí le entra la prisa también un poquito al rival con los rifles largos y claro, tener que desactivar esos pequeños grom, intentar acribillar a mi artillería para que domine la suya, de alguna manera pues es importante para él y para eso también tiene la doble red, intentar suplir la ausencia de movilidad supongo que a base de tener una doble red que es lo que entiendo un poco a lo que va el ejército enemigo, pero bueno, aquí van avanzando los cosards acorazados llega la primera red, el cepo del cazador de Marcus Bulhar, nos corta la carga, va la infantería hacia adelante y Marcus pues que empieza a disparar, nosotros con los cosards, que es lo bueno que tienen las tropas de Kislev que son polivalentes, pues podemos ponernos a rango y luego pues llegarán los espaderos contra los cuales tendremos un combate bastante malo cuando estemos en melee, cuando estemos en cuerpo a cuerpo pero bueno, es el precio a pagar un poquito de nuestra polivalencia y de poner un poco en jaque a los rifles largos cuando empiezan a llegar nuestras tropas a rango y entonces tenemos que hacer esto con este sacrificio por parte de la infantería para poder desarmar un poquito el ejército, poder entrar con la movilidad seguir castigando a largo rango con los pequeños Grom pero obligar a que no se puedan mover mucho más para adelante esos cañones aquí tenemos el granizado, la escarcha que cae sobre las tropas imperiales aquí concentradas contra los derviches que habían sido previamente parados por la red de Marcus y ahora nos va a caer la otra red, la red de Amintok por parte del hechicero de la luz, aquí vamos a tener problemas porque el cañón, nos va a intentar sniper al general y aquí es un poco la prueba de fuego, es el peor escenario quizá tener una bruja del hielo con esta montura pero parece que con las animaciones del bicho cuando está parado se nos ha pasado algún cañonazo por arriba lo cual está bastante bien, bastante divertido bueno es una prueba de fuego, creo que es el peor ejército que nos puede llegar a venir cuando tenemos una montura de este tipo porque no tenemos un objetivo claro en el que vayamos a rentabilizar el dragón y por otro lado pues también los cañones tienen mucha facilidad para poder dispararnos aquí como veis hemos sacado de rango a los pequeños Grom y ahora tenemos una situación muy favorable en la cual vamos a poder disparar con una ventaja de rango especialmente buena y nuestras tropas de infantería al tener también muchas de ellas vamos a poder ponernos a disparar y la infantería va a tener que decidir entre seguir protegiendo la retaguardia donde están los derviches o tienen que proteger el frontal donde pues van presionando a los cosars tiene que trabar las unidades entonces no hay una respuesta que sea 100% buena aquí ya podemos pasar con la legión del grifo también recibe mucho daño la bruja y bueno es importante ¿no? la subida de puntos de golpe, la subida de armadura todas las estadísticas que tenemos ahora extra que nos van a venir especialmente bien y ahora vamos a invocar ese leopardo de las nieves Marcus que dice bueno por lo menos me han traído algo fresquito para los cubatas podemos meterle hielito y eso que nos llevamos ahí están las animaciones la verdad que quedan un poco raras las animaciones en mitad del desierto no sé dónde sacaste agua pero bueno es magia ya sabemos ¿no? no tiene mucho más pero Marcus que se lleva una auténtica paliza utilizamos a legión del grifo para perseguir y apresar definitivamente a los rifles largos de Otschland ahí está llegamos los apabullamos y bueno con una carga ya prácticamente no tenemos mucho más problema y nuestros cosars acorazados que están un poco a veces la gente los bueno realmente los cosar por 700 puntos creo que mucha gente los infravalora yo creo que es una tropa que es bastante 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 buena otra red más que nos llega en este caso es el cepo de Marcus que nos para tanto al leopardo y aquí la cosa se pone un poco más tensa la bruja del hielo que recibe un castigo enorme voy a tener que sacar a la legión del grifo otra vez para acá para poder proteger y para poder ayudar a la señora esta tenemos a la unidad de los defensores de Grandel que nos está protegiendo o que está protegiendo a la al último cañón que queda habilitado entonces nos pone aquí ahora un pequeño aprieto también se recuperan los rifles largos así que ahora tenemos que hacer una maniobra de curación tenemos que traer el patriarca todo el camino para acá para para bueno para poder curar a la bruja que activa la habilidad de facción es peligrosa esta situación para mí porque si se desactiva la habilidad de facción y bueno lo que pasa es que hay que incluso en que estemos en peligro le tiramos una buena escarcha aquí a esta gente para que lo sienta en el pechito bastante chula me gusta mucho es una magia que está muy bien es muy barata pero que además visualmente me encanta el granizado aquí está bastante bien y fijaos que muy buen daño también pillamos a marcus para que nos deje disparar un rato la bruja que se queda con 2500 y aquí lo que tenemos que evitar es que cuando pierda la habilidad de facción se desmoralice por completo entonces aquí va a llegar el patriarca y el patriarca nos va a ayudar con la nana de saljack estabilizamos por muy poquito sinceramente porque además justo en este momento gracias a los pequeños gron consigamos masacrar a la dotación del azote de las brujas el martillo de las brujas y aquí parece que quedan todavía los grandes cañones pero creo que están sin bueno no sé si tienen la dotación por aquí lo que pasa ah no no esto no es la dotación son los lanceros supongo que la dotación está como repartida de una manera rara pero bueno en cualquier caso gracias a los pequeños gron nos salimos del rango y la hechicera puede llegar a estabilizarse un poco más estamos sacrificando a la legión del grifo un poquito en esas labores para parar unas unidades y sobre todo para que marcus nos deje de disparar durante un buen rato pero bueno llega el papa aquí también la legión del grifo que lo empieza a pasar un poquito mal no deja de ser un combate con lanceros que están muy mermados muy tocados nuestra caballería es de mucha élite es decir no estamos mal en el combate pero no es agradable lo que tiene muy bueno la legión del grifo y por lo que es una caballería que ahora mismo es completamente devastadora y bestial es que tiene unas cargas con la habilidad que le pusieron que eran bueno son absolutamente demenciales esas cargas pero ese combate no lo queremos a menos que nos obliguen a gastar gastando una red nos obliguen a estar en combate pues nos vamos a desvincular de aquí porque gracias a que hemos hecho un buen cálculo y hemos conseguido desbaratar y deshabilitar a las tropas que necesitamos deshabilitar pues la verdad que estamos en una posición bastante buena de batalla ahora mismo y podemos calcular bien la situación le estamos poniendo hasta arriba a Marcus ahora con el pequeño Grom que de pequeño tire poco y fijaos la carga aquí devastadora los espaderos que se van destruidos con la carga de la legión del grifo como veis aquí se van a agrupar otra vez los personajes intentando una curación grupal aquí la paja grupal pero el pequeño Grom es mucha presión y Marcus desafortunadamente y mientras siga disparando va a ser visible para mi con lo cual no va a poder pasar desapercibido ante los pequeños Grom si no deja disparar y pues está con poca posibilidad de esquivar las las bolonchos de cañón lo tiene bastante complicado porque va a pie entonces para esquivar lo tiene completamente jodido aquí lo que tienes que hacer básicamente es deshabilitar el disparo o estás muerto que es lo que le ha pasado mal día para dejar de beber Marcus bueno no en realidad no ha dejado de beber en ningún momento ni se le ha pasado por la cabeza pero bueno sobredosis coma etílico no es la primera vez que sufre uno de estos Marcus no os preocupéis ya se recompondrá para una siguiente batalla y nos cae otra red de Amintok pero las redes ahora mismo contra el dragón escarchado pues como que no no tienen demasiado problema para nosotros porque no hay una amenaza real para nosotros incluso los derviches aquí han apresurado con pocos modelos siguen siendo eficientes a la hora de perseguir estas tropas los rifles largos aunque muy pesados con muy poca vida y con muy pocos modelos siguen volviendo una y otra vez intentan destruirnos pero nada el poder de disparo está muy por debajo del nuestro y en general el poder de disparo del imperio ahora mismo es prácticamente nulo aun así la batalla y la barra de poder sigue bastante equilibrado sobre todo porque entiendo que con el doble pegaso de los enemigos entiende la barra de poder que todavía existen posibilidades para 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 nuestro rival de hacer cosas en esta situación es virtualmente GG para nosotros hay mucha infantería hay dos personajes que tienen mucha vida pero realmente hay que pensar hay cosas que la barra de poder no lee correctamente como por ejemplo ahora quien se podría llegar a bajar a la bruja quien podría matar al dragón complicado quien puede frenar a la legión del grifo que está aquí otra vez cargando ayudando en este caso a los tosars acorazados los propios tosars acorazados en esta batalla ya bastante fuera del alcance de cualquier unidad del imperio porque no hay poder de penetración no hay armas que puedan perforar bien mis corazas ni la de la legión del grifo fijaos también aquí la magia cayendo todo momento castigando con la bruja y es decir que bueno que es un escenario jodido el de tener una triple artillería con doble unidad de rifles largos presionando a tu general prueba de fuego desde luego para para mi general y esa montura en batalla pero yo diría que solventado con nota porque bueno con una nana de saljack o con un par de ellas la verdad que pude soportar bastante bien una situación desagradable y tampoco se me ocurre una situación en la que realmente puedas tener más problemas que eso teniendo en cuenta que también había una doble red todo ese tipo de cosas que te pueden añadir problemas otro caso que sería quizá desagradable sería la llegada de un personaje pues tipo calfranc te metan una red calfranc se te eche encima pero bueno tú puedes castigar más a calfranc le puedes intentar anclar con tus tropas aquí llega otra de la región del grifo cargando haciendo muchísimo daño fijaos como borran al hechicero de jade prácticamente y ahora sí ahora sí que podemos aplicar nuestra bonificación contra grandes tiramos otro granizado de limón por ahí y finalmente la batalla en el desierto la solventamos con viento fresco Kiss Levita y nos alzamos con la victoria bueno como decía al final este duelo para mi punto de vista es un duelo un poco complejo porque a nivel de confección y composición claro son dos facciones que han recibido recientemente un DLC que tienen tropas clarísimamente clarísimamente desbalanceadas y rotas y tienes que hacer una cobertura y una lectura del matchup bastante amplia en mi caso mi ejército sobre todo estaba pensando en el barco de tierra de Marienburgo que finalmente no había pero sobre todo yo tenía en mente esa pieza esa posibilidad y más allá de eso del imperio si tienes que tener cuidado con los rifles largos tienes que tener cuidado de esas cosas pero sobre todo el pequeño grom el doble pequeño grom creo que tiene mucha utilidad para Kisslev en este tipo de duelos sobre todo lo que marca la diferencia cuando tienes el pequeño grom o un par de ellos es que tienen muchísimo más rango que la mayoría de artillerías y eso es lo que te permite si te metes en algún problema te sales del rango las artillerías se mueven lento ya sabéis entonces te sales del rango te metes una curación con el patriarca y a partir de ahí pues pues bueno sigues disfrutando del duelo intentas añadir elementos de presión como son los cosars para que la artillería enemiga no se pueda echar para adelante y no te pueda presionar a tus artillerías entonces es un duelo en el que tienes que hacer mucho cálculo de ese estilo obviamente para mí lo que más me preocupa es el barco de tierra porque el barco de tierra se salta un poco las reglas si el barco de tierra no lo consigues matar puede tener un hechicero el enemigo y curarlo con una resurrección puede tener muchas salidas que probablemente la artillería fija no tiene entonces para mí por eso es el elemento que más me preocupa y es el elemento en el que yo casi siempre cuando confecciono y me enfrento al imperio lo tengo en la mente luego que no llega que no está pues bueno eso ya es otra cosa como os decía por ejemplo la bruja teniendo en cuenta que es uno de los peores escenarios para ella porque probablemente con un barco de tierra esté mejor en ese sentido te metes un barco de tierra no tengo que estar pendiente de tanto cañón pues sí al barco de tierra puedo intentar pegarle un par de golpes tenía la magia esta también para dar precisión y rango para echársela a los pequeños Grom luego también tenía la magia para limpiar infanterías que habéis visto está bastante bien la verdad que la nueva montura a ver no te va a marcar muchísimo la diferencia no te va a hacer que el personaje sea una fumada de pegón ni que pueda levantar duelos contra personajes por ejemplo en el caso del imperio Calfrans Calfrans te va a dar una paliza pero está bastante bien lo veo bastante polivalente bastante híbrido y encima pues claro puedes utilizar magias baratas que también resuelven bien el problema que puedas llegar a tener contra infanterías antigrandes y todo ese tipo de cosas pequeños Grom muy bien la legión del grifo es una barbaridad de unidad a día de hoy y este probablemente es una de sus batallas flojas porque en batallas donde hay mejores situaciones para que destaquen donde no tengo que estar tan haciendo labores de cobertura para mi personaje porque tengo un mal tradeo o porque me han clavado redes y estoy jodido la legión del grifo con mucha más libertad te puede hacer un hijo te hace un destrozo increíble y luego los cosars lo que os decía los cosars acorazados fijaos la polivalencia que tienen contra la infantería del imperio a los espaderos se los fuman en melee además disparan si se salen de rango las tropas enemigas los castigas por la espalda están tremendamente bien en las huidas te revientan también o sea funcionan genial este tipo de tropas y bueno incluso alguna unidad de cosars con mil de valor de daño y luego también la confección del imperio os decía es un es una confección clarísimamente orientada a que la artillería te destruya y por ejemplo el martillo de las brujas me hizo mucho daño y luego el otro cañón pues tampoco o los otros dos cañones tampoco estuvieron del todo mal luego es un daño también un poco vacío porque el mayor objetivo que tenían esos cañones era aniquilar a mi general y no lo consiguieron con lo cual ni me has matado a los pequeños grom ni me has matado al general con lo cual toda la munición aunque tenga mucho valor de daño el valor de daño no es tan real no es tan eficiente porque ninguna de las presas de la artillería ha caído por completo y por lo tanto se ha vuelto todo ese daño invertido se ha vuelto en contra de mi rival por eso os decía que también hay veces que llevar una doble red es como llevar un doble calzoncillo y cagarte encima no te sirve demasiado no es especialmente eficiente porque es mejor tener una red y tener más complemento de ejército y que tenga más equilibrio tu confección que llevar una doble red generalmente si tú tienes una red y la utilizas bien no necesitas más no necesitas más más que una para mí es un poco innecesario llevar una doble red yo no soy muy fan de ello pero entiendo el impulso de que dices vale tengo rifles largos tengo prácticamente se podría decir que son 5 artillerías porque los rifles largos te pegan y te calientan como si fueran artillerías pero realmente creo que es un poco excesivo es mejor tirar de equilibrio utilizar caballeros del imperio para que no te acribille la movilidad enemiga y tengas que estar arrastrando a tus tropas de infantería llegando siempre tarde a todos los combates donde no puedes apresar ni hacer un cepo al enemigo que le obligue a estar después de que se pase el efecto de la red entonces es un poco lo que yo veo y es un poco como yo lo veo pero entiendo que hay gente que se enfoca mucho voy a dominar la artillería voy a poner una red aquí y luego otra red y con ese combo voy a dominar y voy a aniquilar al general enemigo bueno pues si no lo haces estás jodido completamente es lo que hay pero bueno es un poco la lectura que yo hago es un poco mi versión y mi lectura de los acontecimientos y de lo que yo he visto generalmente que suele pasar en ranked o este tipo de cosas con este tipo de situaciones es un poco mi experiencia vale pero bueno en fin gente espero que hayáis disfrutado del vídeo dejad un like un comentario que ya sabéis que apoya un montón si queréis ser miembros del canal desde 099 podéis serlo y espero que hayáis disfrutado de la batalla y espero que seguéis disfrutando de ellas así que muchas gracias a todos los que os pasáis a ver estos vídeos un abrazo para todos y nos vemos en el próximo adiós y